Hola amigos, hoy vamos a hacer un brioche sin amasar aunque os parezca extraño, es un amasado tan simple que lo vais a poder hacer en casa y ya veréis lo bueno que está es una recomendación que me mandó un suscriptor de nuestro canal de Youtube y que bueno, que me envía muchas recetas y tenemos contacto Abel Sierra, para ti vamos a hacer este experimento venga, vamos a empezar necesitaremos mantequilla huevos levadura de panadero en polvo miel agua y harina nada más hemos deshecho la mantequilla en el microondas para que nos quede líquida y ahora vamos a poner en un bol los huevos que los batiremos un poco a continuación todos los líquidos le pondremos la mantequilla la miel y el agua y removeremos hasta integrarlo todo seguidamente le vamos a poner la levadura de panadero en polvo junto con la harina como siempre a tamizar la harina y ahora fijaros bien vamos a remover unos 30 segundos no más yo no he hecho caso a mi amigo Abel y en vez de 30 segundos lo he removido 45 segundos porque me parece que no está del todo pero bien vamos a hacerle caso 45 segundos y aquí tenemos nuestro proyecto de masa de brioche lo hemos tapado con papel film y ahora lo dejaremos reposar durante dos horas han pasado dos horas y ahora pondremos nuestra masa sobre el tablero de trabajo fijaros como está fermentando Abel Sierra has dicho some sort venga vamos para allá ahora le vamos a dar unas vueltas así pero muy poco lo trabajamos así oxigenando la pasta y ya está y ahora la pasaremos en un molde y la dejaremos tapada con papel film en el frigorífico 24 horas y ahora veamos como tenemos nuestra masa de brioche bueno como es un invento diremos que está bien la sacaremos del bol igual eso es que no está trabajado pero bueno vamos a ver según la receta ahora vamos a hacer porciones una vez hemos pesado la masa finalmente los hemos hecho a 65 gramos porque tengo dos moldes y así pues los podemos aprovechar todos ahora tenemos que darle una forma de bola así que es una masa muy tierna ¿veis? una forma así más o menos y le pondremos en el molde le he puesto un poquito mantequilla y yo también los polvereo un poquitín con harina entonces las pondremos aquí una vez ya hemos hecho las bolas y las hemos puesto en los moldes ahora los vamos a pasar a esta cubeta de plástico porque un buen sitio para que fermenten es dentro del horno pero hoy lo tengo ocupado con otras cosas y lo voy a poner aquí lo dejaremos aquí hasta que nos doble el volumen que tiene que subir por aquí arriba bueno ya tenemos fermentado nuestro brioche y ahora ya solo los lista ponerlo al horno por arriba y por abajo a 190 grados durante 10 minutos después lo bajaremos a 160 aquí va uno y aquí va el otro a cocer han pasado 25 minutos y cuando faltaban 10 minutitos o así le hemos puesto un papel de aluminio y aquí ya tenemos nuestro brioche rápido hualala fijaros que bonito precioso ahora lo vamos a pintar con mantequilla derritida o sea caliente y así nos dará un brillo precioso fijaros que maravilla si el molde es un poquito más bajo que nos quedaría mejor porque este tiene mucha altitud le ha gustado mucho al brioche subir pero bueno si lo tenéis más bajito os aconsejo que lo hagáis con un molde más bajo una vez enfriado nuestro brioche fijaros veis que bien que sale uno y dos huala bien amigos como siempre espero y deseo que cuando hagáis este brioche os salga tan bueno y rico como este por un amor que había just been born CC por Antarctica Films Argentina